Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo activar y desactivar el modo silencioso en OnePlus Watch Classic. Para empezar hay que deslizar el dedo hacia abajo así para ver estas opciones y de aquí pulsamos la última opción en el icono de ajustes y aquí buscamos la pestaña configuración de sonido, la pulsamos y aquí podemos activar y desactivar el modo silencio y más abajo podemos configurar también vibraciones, podemos cambiar intensidad o bueno, simplemente desactivarlas. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.